Esta mañana, alrededor de las 8 de la mañana, al número 1910 de la vía Atlas Cayot, en donde se encuentra la sede de Puebla Comunicaciones, llegó un fuerte operativo de la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El motivo de la movilización fue precisamente investigar una serie de amenazas, mensajes y ataques que al parecer provienen desde granjas de bots generadas desde Puebla Comunicaciones para atacar incluso a la directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de Luis Miguel Barbosa, Verónica Vélez Macuil. Detrás de estos ataques podría encontrarse incluso el director de Puebla Comunicaciones Pedro Gómez. Debido a esto, alrededor de 40 agentes que han llegado para la Secretaría de Seguridad Pública en el área de inteligencia comenzaron ya con las investigaciones de dónde podrían provenir una serie de hashtags en contra de la jefa de prensa de Luis Miguel Barbosa. El escándalo ha alcanzado incluso al periodista Rodolfo Ruiz, titular del diario E-Consulta, que supuestamente habría tenido una conversación con Pedro Gómez en contra de Verónica Vélez Macuil, con quien ya tuvo un enfrentamiento a través de cartas aclaratorias. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública no ha informado oficialmente qué es lo que el área de inteligencia encontró en Puebla Comunicaciones. La Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se estrenará en esta administración de Luis Miguel Barbosa, precisamente con este caso de Puebla Comunicaciones. Según informaron a Página Negra, fuentes dentro de la Secretaría de Seguridad Pública han llegado por lo menos 40 funcionarios para esta nueva área, la cual fue ordenada prácticamente iniciarse desde cero por el Secretario de Seguridad Pública y de Alfonso Amesaga Ramírez.